Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso antes de empezar con el vídeo en sí estaba, bueno como veis estoy en una de las cámaras de Spencer porque, bueno acabé el vídeo anterior, me fui un poco a explorar por ahí para entrenar un poco los Nexomones y tal y como quería hacer también la misión del señor este de la tundra helada que me pedía Nexomon de fuego dije pues me voy a Ignitea, que por ahí habrá un montón de fuego obviamente y nada, pues explorando llegué hasta aquí y dije bueno pues mira ya que estoy, porque a lo mejor no me vuelvo a acordar de por donde he venido pues grabo esto un poquito y ya si eso pues grabo la voz en un fuego y ya está así que por aquí tenemos una salida de la cámara, vale vais a ver unos cuantos cortes porque he cortado todo lo que, todos los encuentros con los Nexomones salvajes para agilizar un poco esto aquí me metí por aquí básicamente para explorar un poco, vale bueno tampoco hay mucho más misterio o sea solo cavar rocas, o sea cavar rocas, sacar esquirlas y tal ahí estamos, esquirlas por todos lados, pensaba que por aquí había salida pero no pero bueno, nada, vuelta atrás, así os enseño por donde es el camino más o menos bueno ahí hemos puesto la anterior y de aquí salimos directamente ya pues a esta zona de aquí volvemos a las tierras exteriores porque ya ves mucho corte porque obviamente no grabe todo justo aquí había este cofre en el que me encontré un silbato normal bien, ahora sigo para abajo y como veis acabo de pasar por delante de estos entrenadores y no peleo con ellos porque debido a la última actualización solo, creo y espero y deseo que los entrenadores con los que ya has peleado solo puedes volver a pelear con ellos si les hablas tú tanto ahora da igual si pasamos por delante que no nos van a hacer nada el caso, aquí me metí con estos, vale, es algo que ya quería ver desde el principio dice, wow, tú has quemado estas plantas finalmente podremos trabajar en la cueva, gracias Ever no es mucho pero por favor cógelo, 100 moneditas nos dan como veis al conseguir el poder de fuego pues conseguimos quemar esas zarzas y a caer adentro, lo que supuse que en algún momento pues me llevaría a otra de las bóvedas que nos estamos quedando ya casi sin llave ya me parece que me queda una creo que luego lo miro más tarde pero bueno, de momento vamos a explorar un poco por aquí esquirlas, objetos un donut en unas cajas quien se lo habrá dejado me fascina ese impreso esquirlas del trueno seguimos hacia la izquierda y tenemos un cofre dorado al otro lado de este pequeño lago en el que no podremos parar pasar, perdón deduzco hasta que consigamos el poder de agua que supongo que a lo mejor nos permite pues no sé hacer surf o simplemente bueno es que no lo sé tampoco voy a voy a decir cosas pero deduzco que podrás pasar de un lado a otro de las orillas pero bueno estamos ahora en la parte superior esta es la zona inicial vale o sea podré subir por aquí tirar hacia la izquierda o dar la vuelta como hemos hecho ahí vale veis muchas esquirlas por aquí desde que tenemos el pico nos dan ya prácticamente casi todas nos dan dos esquirlas lo cual está guay ahí tenemos aéter maravilloso aquí otra zona con agua no sé si las vías estas del tren indican que a lo mejor hay un camino que se puede seguir pero al no tener el poder pues no podemos y aquí pues como veis acaba aquí la cueva no tiene más más misterio bastante rapidita esta pues tenemos otra de las bóvedas vale que es cuando mire cuantas claves me quedan nos queda solo una que debería estar en las islas Drake porque me parece que aún no la he encontrado creo no me acuerdo ahora si si lo hice o no esta me parece que es la de tipo normal diría yo que no lo estoy seguro lo que nos falta saber es como invocar estos super nexomones bueno aquí ya salgo directamente nos vamos a las islas Drake porque al principio bueno al principio donde está la ciudad en la parte de aquí abajo había un cofre dorado que también aproveché para abrirlo y dije bueno pues lo grabo al menos para que sepas y aquí me encontré una billetera de la avaricia de estos que te reducen el precio en las tiendas me parece que es eso y no hay nada más o sea bastante bastante simple en todo además aproveché también para venir aquí a la a la parte izquierda de la Ateria que es donde está esta excavación que nunca venimos y pues para echar un vistazo a ver que hay que me parece que no hay absolutamente nada especial más que ese cofre dorado que está en la parte inferior y unas esquirlas es un compañero simplemente no no hay mucho más misterio pues recojo aquí estas dos esquirlas y nada más y ahora sí después de esta pequeña explicación creo que no viene nada más ¿verdad que no? no lo sé bueno nos queda una zona ah vale viene con este tipo vale para completar esta misión que nos da básicamente que obtengamos unos misterios aquí a la parte derecha entramos en la zona de la tundra boreal exacto aquí y aquí no recuerdo a qué es lo que vine ah sí vale porque exacto ahí si os fijáis hay una pequeña entrada y otra cueva y aquí hay otra otra bóveda es verdad no recordaba esto no recuerdo caso es que tampoco me adentré mucho más en la zona esta de que lleva hacia la tundra helada porque vi esto lo grabé y ya está y debería sí seguramente después de acabar esto como ya queda poquito no sé me acuerdo dónde lo viajé pero bueno vamos a continuar la historia principal vamos obviamente y si me acuerdo pues vamos a probar alguna cosilla pero bueno en principio bueno es que la fantasma fantástico todo ya veis aquí tiene varios niveles esto además también aproveché de capturar un montón de nexomones que me faltaban muchísimos luego me saltó también en steam logro de conseguir 90 creo que eran y además lo adelanto ya blup blup evolucionó a blup blup evolucionó a nivel 29 así que ahora en cuanto sigamos con la aventura pues ya veréis a nuestro nuevo compañero que seguramente pues serán todos sustituidos cuando consigamos espero que se puedan esos nexomones legendarios con las escamas estas que conseguimos aquí en las bóvedas espero y deseo así que mientras mira nexotrampa de oro que por cierto tenemos un montón de nexotrampas de oro o sea que en cuanto pillemos un legendario lanzamos una y lo pillamos seguro así que poca emoción habrá pero bueno tributo de la naturaleza me parece que ya está ah bueno hay una zona más hacia la derecha que no hay salida simplemente es para conseguir unas cuantas esquirlas más y ya está así que en cuanto termine este vídeo seguimos por donde lo habíamos dejado anteriormente vale ahora si vamos a continuar por donde lo dejamos justo la llegada de la tundra helada vale la misión que quería hacer para enignite era para este tipo que quería un imburion creo que se llamaba el caso es que conseguí la evolución anterior a ese pero bueno voy a esperar un poco a ver si conseguimos algo vamos a hacer un vistazo al diario vale aventura principal tenemos que hablar con videl y secundaria vale este exacto a glontarn si que lo conseguí vale lo evolucioné porque como yo tenía ese nivel 12 solo lo tuve que subir un nivel y ya está me falta este podemos encontrarlo cerca de ignitia ya vendré yo por mi cuenta en otro momento a conseguirlo y cuando los tenga pues ya grabaremos esto en serio llevo porque porque tiene el número 500 esto bueno espíritus malignos dice ah vale que aquí consigo dos llaves de cámara wow vale un espíritu fue visto en una cueva al este de la ciudad del Adam pero aquí hay que seis ladrones vale pues vamos a ir al este primero a hacer estas misiones secundarias mira puedo caminar por aquí sin resbalarme es que es una fortaleza tío vale en una cueva dice mira este no será el templo de de la trayeja de Omnicron tiene toda la pinta eh posiblemente pero no se como no se muy bien como llegar hasta allá arriba de momento el camino está un poco cortado por aquí vamos a ir a la parte superior a coger será por aquí será por aquí amigos será por aquí si 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 es por aquí vale aquí tenemos el cofre potencial de experiencia maravilloso vale pero no podemos ir más atrás simplemente se corta aquí vale pues no es no es ningún templo antiguo ni nada simplemente es una una estatua podemos entrar aquí podemos entrar aquí algo para robar no pero voy a hablar con ellos a ver si me dicen algo no hombre menos mal que he entrado no iba a entrar eh lo digo un silbato psíquico bueno me parece igual vale vamos a que por cierto os lo voy a enseñar ya que lo acabo de decir eh mantenemos a GDK de momento por cierto voy a cambiar las habilidades de orden eh así bueno tenemos a GDK nos tenemos todos al 30 básicamente como veis aquí pues blup blup ha evolucionado blup 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 y poco más así que vamos a pelear con este señor que lo tiene está aquí este fantasma esperando un poco de entretenimiento nabrigral es tipo es tipo viento no sé si el tipo viento me afecta pues no no me afecta pero yo el sí por cierto debo decir que GDK de momento me está gustando ya más que más cat lo siento mucho por él pero bueno vale vamos a cambiar a eléctrico ah por cierto también evolucionó aquí nuestro amigo eléctrico a reptomod vale tipo hoja fuego uff están potentorros vamos vamos que me meta que me mete una paliza vale tipo roca creo que no le gano ¿verdad que no? vale me peta efectivamente bueno era de esperar no recordaba sí que me ha acordado pero no sé por qué no no sé por qué en qué momento he pensado que el que el fuego ganaba las rocas que no lo sé bueno da igual seguimos con glop glop mira congelado ahí estupendo maravilloso fantástico ya veis como sube ahora la experiencia con todos esos potenciales que tenemos mola mola mucho ya que estoy aprovecho para coger la la piedra esta por aquí no hay salida no no hay salida es por aquí vale hay una al norte y otra al este vamos a seguir hacia el este que es donde me han dicho que estaba la cueva vale esto tiene pinta de que aquí ha pasado algo aquí aquí ha pasado algo roclas no sé si el fantasma le hacía algo la roca crítico no efectivo nada creo que creo que soy inmune voy a o sea inmune no ese ataque está muy guay este el alimentador de almas le pone la sanguijuela pero lo que hace es que le quita vida cada turno y me lo pone a mi quita 10 me pone 10 perfecto mira este es nuestro vamos aquí a sacar a reptomotor tipo viento también me vale pobrecito reventado hay que dar uno ¿no? si uno de viento mira yarnesty oye pues es bonito lo tiene a nivel 30 o sea que calculo que a lo mejor el 31 o el 32 debe evolucionar chupi mira tres esquirlas abrasadoras aquí está todo congelado aquí ha tenido que venir la tipa esta con ni ¿cómo se llamaba? ni balis ¿no? y lo ha congelado todo roca vamos a a ver si sí vale voy a hacer una cosa si cambio ahora la sanguijuela se adapta a este sí efectivamente maravilloso viento otro de viento uuuh que gordo este como mola que me petan gente que me petan nooo porque quería usar el otro tío bueno no creo que me mate me he restablecido un poco ay que queda otro ostras tú pues estoy en las últimas voy a cambiar porque no quiero que me mate vamos a sacar a Marasuma en serio que mal como le he quitado tan poco vale retorno todo al 33 drenaje pasando de drenaje precisión 999% what the fuck vale aquí parece que no hay nada más TNT hay aquí una una caja de TNT en serio vale pues aquí ya estamos aquí no hay nada más y tampoco hay salida vale podríamos ir al norte no se ha restablecido nuestra roca no pues nada vamos hacia arriba vale hay otra tipa con la que luchar me va a dar una pequeña paliza así que voy a ser prudente y aún a pesar de ser un poco coñazo voy a volver hacia atrás vamos a vamos a curarnos antes de de que la liemos que por cierto también tenemos que encontrar como unos ladrones a esta tipa has derrotado a cero ladrones ah vale que están al sur vale pues entonces no es aquí bueno pues nada luego tendremos que que ir por el otro lado da igual no pasa nada aquí abren un montón de nexomones de agua ¿no? supongo vale por aquí era si el 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 viento me hace daño vamos a comprobarlo mira efectivo maravilloso no efectivo este de la llama negra me mola o sea tenemos la llama negra y la llama oscura que son exactamente igual o sea son exactamente iguales los dos visualmente pero uno hace más daño otro menos bueno vamos a sacar a mano lo que me revienta ufff menos mal menos mal encima lo enveneno es de viento vamos a sacar a no me fue el gana ¿verdad? siempre entre estos dos siempre tengo muchas dudas tío si siempre pienso que es al revés que es el que es el viento el que gana el fuego tío pero no, no es el fuego el que gana este de viento voy a lanzarle uno de estos porque de acá estamos sigue, sigue sigue que va hasta un fire perfecto ¿quién sube? gdk al 31 perfecto niebla oscura se cuesta 5 tío de resistencia a la llama y este también a no, este 20 seguramente a lo mejor es la hostia pero de momento no vale este sí que era un ladrón de esos mira vale zona al norte que podemos derretir con nuestro poder de fuego vale zona superior que también podemos ir así que vamos por partes primero primero vamos aquí vale ¿qué significado tiene venir aquí? vale esto quizás solamente es para conseguir esquirlas pues tiene toda la pinta porque por aquí ya no se puede pasar vale si me cargo esto sí puedo ir para aquí hacia la hacia la izquierda aquí hay una cueva que obviamente es donde vamos a ir ahora mismo pero tengo curiosidad si me cargo esto ah no puedo pasar porque está la otra cosa vale nada no me la voy a cargar no me cargo la de esto vamos por aquí para pasar por detrás de este señor para hacer esto pero no tiene ningún sentido porque voy a tener que pasar por delante podemos obviarlo entonces tenemos que ir por esta zona aquí ¡epa! este me ha visto muy lejos el eventus uff sé que Kiko me revienta ¿no? pero yo él también pues nada vamos a sacar a Reptomotor barrera roca roca voy a sacar a Glob podría aprovechar antes de entrar en la cueva y ir a por esa esquirla o sea por esa esquirla por esa roca curativa aquí los tiene todos de roca esta tipa vamos bien tengo que ahorrar tengo que ahorrar resistencia que estoy bajo mínimos vaya por dios onda curate o sea recupera esto por dios cárgatelo de una uuuh bueno no pasa nada vamos a sacar a a Felarnia y ya nos lo cargamos con lo que Plasma vale ya está ¿no? si Globlob 31 maravilloso vale vamos a ver aquí arriba ni nada entramos sin más vale es cueva de hielo espérate la misión que decía que había aquí a un espíritu vale voy a tener voy a tener fe y voy a creer que voy a encontrar aquí alguna de estas rocas curativas vale izquierda o derecha mírala 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 perfecto vale aquí abajo solo está esto bueno de momento esta parte no es muy compleja oh malditas vale ah pues es aquí mismo vaya entonces no que estaríamos adentro si soy mi yo del juego anterior oh caray eres tú no eres el fantasma que ha estado atacando a la gente calma solo les estoy desafiando a batallas de nexomones estoy aburrido si se verte vencia dejen de hacer esto seguro os harás saber que una vez yo si si lo que sea yo fui el héroe que salvó a todo el mundo vamos a cambiar directamente a lumefur uff aquí es nivel 34 pero es nivel 34 loco dale otra vez pero te lo pongo un pelín justo eh dios que le quito poquísimo incluso con los ataques super mega tochos eh tipo normal eh si tipo normal fantasma este moncapu estaba en el primer nexomone en verdad que es bueno psíquico fantasma sangrejuela maravilloso vamos a ir uff ay 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 que me revienta ay 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 uff rayos y centellas ah que saco ahora contra el tipo normal vamos a sacar a gelarnia uff me está dando una buena paliza este eh vale otro tipo normal este es un samurai uff voy a sacar un revivir eh upi vamos 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 ole esos fallos ole esos fallos bien tipo roca vamos a cambiar a marasuma por favor queda este y otro eh uff que poco le hago ah que no se o sea vale pensaba que era pues no vamos 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 que ya cae uff menos mal eh contra el tipo roca mira voy a hacer lo mismo tío uff uff perfecto uff como he sufrido pobre felarnia no ha ganado nada porque ha muerto gdk al 32 guay eres fuerte pero no estaba luchando en serio chico quizá un día luchemos de verdad ve y de que me has exorcizado o lo que sea dejaré de hacer batallas con la gente maravilloso pues ahí está nuestra misión terminada amigos míos uuuh vamos a recibir nuestra recompensa vamos por aquí estamos para pillar esta roca perfecto vale esta es la cueva me parece que hemos acabado con dos ladrones de los que nos pedía la policía esta no pues está chupi guay al este creo que ya no hay nada más que podamos hacer para allí mira ha vuelto a aparecer ha vuelto a aparecer estas rocas espérate ¿para qué que hay? un iglú vale se puede venir por aquí pero no hay nada sospechoso muy sospechoso muy sospechoso antes vamos a curarnos vamos a hablar antes con esta dos ladrones vale no sé quién me daba la otra misión aquí dentro puede ser esta tipa si quiero correr contigo tomo mucha recompensa buen trabajo chicos vale la llave de la cámara podéis encontrar una de ellas en un puesto de mineros hacia el sur gracias por lidiar con el fantasma ah el puesto vale el puesto de mineros es lo que hemos visto en ese trocito entonces vamos a hacer una cosa vamos a ir a aquí a las tierras exteriores si y vamos a ir a la tundra alada desde aquí para ver el camino este que no lo hemos visto pues vale supongo que el puesto de mineros se refiere precisamente a este de aquí un pugart no lo tengo vale pues voy a perder un poco el tiempo lo acepto pero voy a atraparlo un poco yo no sé qué porcentaje tiene esto de de importancia a la hora de atraparlos pensaba que lo había capturado no sé ahora ha sido una una pre-evolución contra este me parece que ya luché unas marcas chungas en el suelo supongo que este se refiere al puesto de mineros este o quizá no a ver tú qué quieres es mi anillo de boda lo he dejado caer en este puente está pido para siempre lo siento tiene que estar en algún lugar ahí abajo debería estar en algún lugar cerca de la ateria cuando estéis por el desierto me da otra llave tío cerca de la ateria por el desierto atrás a ver me he hecho trampas mírame me las quedo no sé para qué porque no las estoy usando pero ninguna ni una estoy usando contra este tipo no he peleado no puedo pasar ah vale es por aquí aquí nada mira ostras una warston tío aquí eso no me lo esperaba este de aquí en mitad del camino ah ladrón venga va vamos a jugar vienes a sanguijuelas chupi tipo de agua cuidado vamos a sacar a marasuma eso supone un poco de nivel perfecto perfecto tipo normal vamos a seguir en veneno por casualidades de la vida perfecto tipo roca agua que pensaba que los de planta también le harían daño pero no me ha sorprendido eso debo admitir no no lo he recordado un poco congelado estupendo este tipo normal queda vamos con el agua y el veneno hace el resto maravilloso suma el 31 estupendo vale aquí hay una de la next award ya está a ver que necesitas poción 400 monedas un revivir no me hace mucha gracia me he perdido ese revivir pero bueno 5 5 congelantes que son los que me ha dado el tiempo al entrar aquí en donde la donde las tierras exteriores pero vale vamos a hacer ya todo el camino hasta llegar a la tundra helada hay un tío practicando con la espada que haces amigo vale quiere vengarse de los tyrants vale por aquí hay algo otro fantasma 400 monedas es un potenciador me lo quedo chupi hacia arriba vale aquí tiene que haber este es un pedazo tyrant de la hostia aquí tiene que pasar algo invocaremos aquí el el legendario de agua venga otro ladrón creo que es el quinto este creo que es el quinto no estoy seguro eh el eléctrico que saco en contra eléctrico planta perdón vamos a tener aquí que sacar un poco de ahí estamos perfecto voy a tener que comprar revivires y unos cuantos elixires eh viento eléctrico amigos o viento fuego también vamos a sacar el fuego uy ojos de serpiente este bomba incendiario no me no me no me hace mucha gracia eh no me voy a mentir vale agua uff congelado vamos a ver si tenemos suerte y dura un turno no vamos a ver si se descongela solo vale cambia de perfecto vale me revienta no pasa nada vamos a sacar a filarnia se está quedando atrás un poco y con el agua no creo que tenga mucho mucho problema perfecto nos estamos quedando ya casi en las últimas amigos tiene que haber un ladrón más silvato vegetal y silvato electrónico vale vale no podemos hablar con el tipo que está pescando a lo mejor luego sí de momento no vamos a ir a la parte de aquí arriba a pillar esta estas esquirlas básicamente que guapo este este debe ser la evolución de grif voy a pillarlo ya que estamos aquí no voy a dejarlo escapar voy a darle aquí una llamita vale uff o lo pillo ya o se me muere tío nexo trampa normal tengo bueno normal y corriente no amigo no mueras aguanta 3 de vida amigos 3 de vida o lo capturamos ahora o lo perdemos para siempre hasta que vuelva a salir vamos vamos adiós despedámonos todos de él adiós lioness bueno pues nada sigamos nuestro camino vale aquí está ya me parece bueno un pequeño acampamento este es uno de los puestos de minería más grandes que hay potenciadores de experiencia amigos potenciadores de experiencia siempre aquí tiene que haber zona para curarse a ver hay un tipo que quiere luchar todavía no quiero luchar por favor que estoy en la shit vale como bajo ah claro que va a pasar por delante este tío y por arriba por aquí mira que hay otra cosa next trampa no creo estar ya muy lejos ¿no? de la que pasao ostras ostras el ladrón no lo había visto no lo había visto bueno vamos un poco mal pero bueno vamos a intentar hacer lo mejor que podamos viento a fuego no lo había visto tío a este además estos te detectan pero vamos super lejos tres rocas supongo que con esto gano pues no casi me revienta la vida pues si efectivamente eso es lo que acaba de suceder tipo de agua vamos con esto pues tengo suerte lo congelo tío pues no amigos no estamos en la mierda estamos 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 en la más absoluta y total caca por dios gloplo vamos vamos este es de agua envenenalo un poco a ver si puedes envenenalo malas humbras es mi única esperanza uff mira todo pa' él toda la experiencia pa' ti creo que ya están eh vale aquí hay como un puentecico hay un puentecico porque hay un puente aquí me llevará a otra zona se me quema otra zona tío esta zona está jodida de narices eh necesito una de estas cosas de curación tío porque no hay ni una maldita roca de estas curativas un grif fuera vámonos bueno mientras me desespero un poco porque no sé por dónde ir no a ver espérate esta que quiere una de su trampa de oro ostras es una mala suerte aquí no puedo pasarnos ya un cofre dorado un pón de descuento hay un montón de gente que quiere luchar tío pero vamos no voy a poder si no encuentro eh una de estas rocas curativas no puedo dejarte cruzar este puente algunos problemas alrededores de acuerdo gracias señor por protegernos mira aquí hay una 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 oh sí oh sí bueno pues vamos a dejar este capítulo por aquí uff y seguiremos nuestro camino hacia la tundra boreal así la tundra boreal la tundra helada bueno ya me entendéis espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo de Nexomon Extinction así que adiós